Nos encontramos en residencias Parque Caracas en la Candelaria, observamos los destrozos que ocasionaron los grupos colectivos afectos al gobierno de Nicolás Maduro en esta residencia para amedrentar a las personas que protestan. También amedrentaron a los dueños de los comercios de la zona y se robaron hasta la comida del vigilante de esta residencia. Este es un avance informativo para Telecuento News de Mildred Manrique.